Música Hola Recinto Si, que tal Bueno Estoy contento porque realmente Esta relación que yo he iniciado contigo Que tiene tres meses ya Eh, o sea Yo me siento motivado ¿Por qué? Porque no todos los hombres Tienen El privilegio de tener una dama así Me imagino Pero claro, estoy cansado ya De llevarte a cenar De llevarte a beber De llevarte a un resort y para colmo En el resort tú duermes en una habitación Y yo en la otra Yo voy forzado contigo Entonces En tres meses En tres meses Brindi, brindi Y vamos a cenar Y vamos a desayunar Y vamos a comer Coño Yo necesito ya Yo necesito Ñanga, ñan y ñangala Fóngala Bueno, bueno Yo no te quiero hablar, claro No hay gente aquí que me pueda escuchar O sea, ya yo necesito que haya intimidad Entre tú y yo Que haya besuqueo Que haya habitación con aire acondicionado Chava, espérate Tú a mí me estás pidiendo que nosotros Que ya, que ya, ya, ya Porque, carajo Un noviazgo no es solamente Para Mi amor, vamos a cenar esta noche ¿Qué tú quieres cenar? Definitivamente yo te voy a decir una cosa De verdad que yo apoyo la ley de Indonesia No relaciones íntimas Hasta el, hasta el, hasta el casamiento Hasta estar casado Yo te voy a ser honesto Yo también apoyo la ley de Indonesia Pero allá Ahora aquí esa ley no existe O sea, tú, tú a mí me estás diciendo que ¿Y tú crees que yo estoy pasando hambre, chico? Que porque tú a mí me llevas al restaurante Y a comer y todo ¿Tú crees que yo ya tengo que aflojar contigo? Yo no estoy pasando hambre Pero no es por eso, mi amor Pero es lo que tú me estás diciendo Pero yo necesito saber Si de verdad después yo te puedo decir a ti Mi amor, que hacemos Que lo nuestro funciona ¿Cómo? ¿Cómo yo voy a saber Si lo nuestro funciona Si lo único que estoy haciendo Es llevándote a cenar Y llevándote un happy hour A dos tragos por uno? Imagínate Imagínate, qué barato yo Porque aquí, aquí En esta relación La única que estás comiendo es tú Y yo con el hocico pelado Pero, pero si tú quieres Yo te cocino algo No, a mí no me vengas con comidita Que mi mamá siempre me prepara ese plato El plato que yo quiero Lo tienes tú El plato que yo quiero Lo tienes tú Bueno, pero entonces yo te voy a decir algo ¿Qué? Yo no estoy pasando hambre Y tú a mí nada más No me vas a sacar a comer y a risor Porque eso lo hago hasta yo misma Entonces es que lo que tú quieres Yo te doy lo que Oye, me vamos a hacer una cosa Lo que tú quieras que yo te dé Porque para eso yo trabajo Yo te lo doy Ahora Lo que yo quiero que tú me des Dame Pero empezamos por las cosas que yo necesito Pídeme lo que tú quieras mami Que yo te lo doy Bueno Quiero cambiar las extensiones ¡Ah, carajo! ¡Ah, carajo! Préstame tu teléfono Las extensiones Sí, pero espérate Que no sean, que no sean nacionales No, no, tranquilo Que no sean nacionales Yo tengo una amiga Que vende extensiones Tú, espera Carmela Tú estás en la India Tú estás en la India Tú estás en la India todavía Yo necesito una extensión Para la novia mía Sí ¿Cuánto cuesta una extensión Mandándomela aquí a mi casa? ¿20 mil? No, 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 no No hay más cara No hay más cara de 20 Mándame una de 60 mil Sí Hay más cara de... Espérate Hay más cara de 60 mil Mándame una extensión de 150 mil Ok Sí ¿Para cuándo me llegan esas extensiones? ¿Para el martes? Está bien Mándamela el martes Ya te tengo tu detención Ya Sí, ya ¿Qué más tú quieres? Dime, ¿qué más? ¿En qué más te puedo ayudar? Ya Tú estás diciendo que una mujer como yo Que esto, que lo otro Yo ya no puedo seguir a pie Tú La sí Yo ya no puedo seguir a pie Yo merezco una jipeta ¿Qué jipeta? Dime ¿Qué jipeta tú quieres? Una Santa Fe 2018 No, te voy a... Una CRB 2024 Sí Espérate 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 No Mira, tú tienes CRB ahí ¿Cuál tú tienes? No, no Del 2024 Mándame una Pero Una cosa La CRB 2024 Tú me la puedes mandar el 23 Ok Está bien La full, oíste El leather Sí Perfecto El 23 ¿Quieres hacer jipeta en mi casa? Ok Ya te tengo la CRB Ok ¿Qué más tú necesitas? Lo último que te voy a pedir es Quiero pagar un año de renta Ya quiero quitarme este estrés De estar pagando renta No, 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 no No, no, no Múdate Múdate ¿Y para dónde me voy a mudar? Es más Te voy a comprar un apartamento ¿Qué? Espera Sí ¿Abinader? El presidente Oye, no, no, no A mí no me importa que tú estés en política Y que tú eres presidente de la república La casa que yo te presté Devuélveme Devuélvemela Ajá Que tú eres presidente de la república Ajá Y yo soy el dueño de la casa donde tú vives Devuélvemela que la necesito No, que tengo una novia y la quiero meter ahí Dime Dime, ¿cuándo tú te sales? Déjate de bajar Que yo a ti no te tengo que hablar Ni que tú eres presidente Tú y yo somos amigos personales Por cierto Que necesito un par de canales en mi casa Ok El miércoles tú me devuelves a la casa Perfecto, ya Te tengo casa Te tengo jipeta Y te tengo extensiones Todo eso te llega Dime ¿Qué más tú necesitas? Que te lo voy a dar Que me pagues el teléfono Que me lo cortaron hace una semana Hablado Que te lo voy a dar